¿Qué opina de esta noticia que dice que Donald Trump no tiene permiso, no puede revelar verdidamente el origen del coronavirus? Bueno, yo encuentro dos explicaciones. La primera, porque la explicación que tenga no es una explicación concluyente. Y entonces, en ese sentido, le habrán dicho los científicos, esto no lo cuente usted, señor presidente, porque esto es una hipótesis de trabajo. Esa es una. La otra, que haya sido una salida accidental, porque lo que sí está claro, como dijimos aquí desde el principio, que esta era un virus de diseño, no es un virus natural, que haya salido accidentalmente, que el gobierno chino se lo haya comunicado al gobierno norteamericano bajo petición o ruego de secreto, y teniendo en cuenta que ha firmado un acuerdo comercial con China, hombre, no lo va a tirar por la borda, por una cosa que al final del día tampoco tiene ninguna trascendencia práctica, en el sentido de que, si dice tú imagínate que va a él y lo dice, sí, han sido los chinos que estaban experimentando, y accidentalmente ha ocurrido esto. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Los chinos están haciendo lo que puedan. Ahora, la verdad es que utilizar al ejército, que son voluntarios, por otra parte, los del ejército no son uno, dos, tres, te ha tocado, no, son gente voluntaria, es una manera muy rápida de tener un colectivo, tener una muestra muy representativa de lo que hay, porque tú imagínate que vacunan a 10.000 militares, pues la posibilidad de que uno entre 10.000 de esos militares pueda contagiarse es muy alta, si no se contagian, pues es que la vacuna es efectiva.